11 y 25 de la noche y por supuesto nuevos ingresos de la tienda empiezo con estos chalequitos astreros miren que bellos están tenemos acá el tono cremita luego un verdecito musgo por supuesto el negro miren que bellos están trae sus bolsitas estas bolsitas las trae así simuladas luego quiero mostrarles un detalle muy lindo que es que el botoncito viene borrado miren se ven muy lindos porque es el color de la prenda que bellos están chalequitos astreros para usarlos con un jeans usarlos con un pantaloncito así sastrero muy lindos también color crema, color verde musgo y color negrito cual se van a llevar ustedes a ver a ver cual se llevan quien dice yo están muy lindos super fresquecitos muy muy lindos muy muy lindos que espectáculo de colores el que les traigo tenemos acá este pantalón en color crema es un pantalón en tela tipo formal no es alegrado y su bota es anchita miren que bello trae su brochecito y su cierre por la parte de atrás es lisito no trae bolsitas miren que hermoso y este espectáculo de blusita para que le podamos combinar es un tono cafecito es exactamente ese el tono miren que bello saben lo espectacular de esta blusa es que es una blusita multiuso que significa que pueden usarla justamente como está acá o pueden hacerse la cruzadita así con las lacitas en la cintura eso queda espectacular y si ustedes quieren de pronto no usarla tan escotada en la parte de adelante pueden usarla con este escote hacia adelante queda muy lindo les va a quedar esta parte de adelante y este escote en la parte de atrás miren que bello miren que bello les voy a mostrar un poquitito como se vería miren que cosa más linda aquí está y el pantalón es así buta ancha ok acá les dejo esta opción si tienen un evento si tienen un bautizo ya que estos colores son super lindos son tonos así claros muy lindo para combinar el pantalón con este tono para ir a un bautizo más bien o se lo para para el día hay que ponérselo para el día está muy muy bonito y la blusita trae doble tela si ustedes quieren usarla con bra o sin bra queda muy linda acá les tengo otra opción de jean en tono celeste es un jean skinny es un jean skinny les traigo esta opción de blusita para que puedan combinarlo y resaltar el tono del pantalón ya que como es un tono clarito va a ir muy bien a ver que lindo esta blusita es super fresquecita tiene una caída muy linda su tela es así como corrugadita es como un manta así corrugadito miren que hay ahí está que lindo que lindo que linda combinación miren que linda está espectacular esta que ustedes ven acá es una talla S las tallas pieles normales me quedan muy hermosas por el momento solamente está disponible en este tono que es como un tono calabaza me acerco un poquito más para que puedan ver lo mejor es exactamente ese tono miren que lindo muy bien acá está la segunda opción quien se lo lleva esta opción para combinarlo también con el que le acabo de mostrar estaría perfecto con el de lona miren es una camisera corta llega más menos por el ombligo es un tono azul y trae detalle de la muñeca que es el tono blanco y el cuello en blanco también miren que lindo el material es un lindo es un lindo y es un azul oscurito es un azul oscurito saludos a Xiomara a Lía a Alex a Vicky que están dejando ahí sus comentarios les voy mostrando así un poquito de todo lo que ha ingresado acá les muestro estos palazos palazos muy muy cómodos la tela es una manta así corrugadita como el de la blusita que les mostré anteriormente miren clínicos traen elástico en la cintura y traen acá este lacito su bolsita para la plata miren disponible en color rosa color vino y color verdecito este verdecito es un tono bastante particular pero lindo acá se los muestro que lindo es también pueden ordenarlo en color azul y en color negrito miren ahí está para irse de compras para ir al super para ir por un helado para ir a pagar las cuentas bueno para ir a pagar los recios para todo para todo podemos usarlo para irse de de viaje en el avión verdad que queremos andar cómodos miren deseo que todos viajemos prontito muy bien vestido midi que lindo trae acá una abertura de la pierna está precioso está precioso vestido midi trae elástico acá la parte del hombro los brazos me acerco acá para mostrarles el color miren que lindo está el color es un tono cafecito miren que lindo trae un pequeño funce acá en la parte del pecho y este está disponible en varios colores está el celestito luego tenemos un blanquito con rosa un cafecito y este blanquito con amarillo celeste blanco con rosa cafecito y blanco con amarillo ahí están los tonos de los vestidos midi muy bonitos así que pueden ordenar el suyo hasta acá con los ingresos espero de los pronto saludos a todos saludos a Sofía a Vicky Vázquez saludos a Mister Pernico Pernico